Onda, la superestación presenta Arroz con mango es el flow Arroz con mango Seguimos amigos y amigas aquí en este Arroz con Mango en compañía de Chiara de Buenanoble y tenemos de invitado a Humberto Sánchez Amaya periodista especializado en arte y cultura y vamos a hablar de un tema que a mí me encanta quizás el tema de la cultura pop que más me encanta que son los Beatles porque los Beatles le trajeron al mundo no solamente su música sino algo social yo creo que nada fue tan unificador los negros, los blancos, los chinos, los africanos todo el mundo se unió en torno a los Beatles es un sonido yo recuerdo una entrevista que le hacía a Whoopi Goldberg la actriz esta afroamericana hablando de los Beatles y decía los Beatles no son negros ni blancos los Beatles eran los Beatles eran algo que trajo eso trajo unidad algo con que identificarse y entonces hemos invitado a Humberto para que nos hable pues un poco de los Beatles Humberto bienvenido al programa muchas gracias por la invitación un saludo a todos para nosotros es un placer grupo británico de música rock y pop o rock and pop lo primero que no sé se me ocurrió y busqué y haciendo la tarea es lo confieso no supe anoche el nombre Beatles me doy cuenta que Beatles obviamente es carvajo en inglés pero le cambian entonces una E por una A para bueno de alguna manera emular o fonéticamente la palabra beat que significa ritmo ¿es así? es así, tal cual tal cual esa es la razón por la cual se llama Beatles sí, yo recuerdo yo empecé a escuchar los Beatles cuando tenía 11 años de edad y me causaba bastante curiosidad de eso pues hasta que en ese momento no había esa facilidad en la internet pero cuando me cuando empecé a indagar tal cual esa es la razón por la cual el nombre es así se escribe de forma diferente gramaticalmente por esa fonética que da y de hecho ellos ellos vienen de un puerto Liverpool es un puerto y se dice cuando se estudia de cómo llega el rock a la Gran Bretaña se dice que llega por mar pues llega por el mar por los barcos esos barcos que llegaban a a Liverpool y ahí los obreros agarraban ese ambiente esos bares de Liverpool empezaron a escuchar a Little Richard a Chuck Berry porque el rock mucha gente no lo sabe el rock es mestizo el rock es negro y blanco fueron los negritos y los blanquitos se sentaron en una mesa se pusieron de acuerdo y nació esta música tan maravillosa que es el rock y empieza ¿sabes qué me llama la atención? la dotación es decir la conformación de la banda o sea tú estás hablando de dos que no era lo normal y lo normal tú siempre veías qué sé yo un teclado una guitarra el bajo y la batería en este caso hay dos guitarras el bajo y una batería ¿cómo así? te preguntaría un colombiano ¿cómo así? y no solamente eso sino que cada uno fue un virtuoso dentro de esos instrumentos ¿no? porque incluso ya por ejemplo la facilidad que da en YouTube uno puede ver incluso cómo cómo se va reivindicando cada vez más la figura de Daringo Starr de bateristas muy virtuosos muy importantes que ven en esa sencillez entre comillas de su trabajo en la banda porque además quizás era el que más bajo perfil estaba porque no era uno de los que componía pero era un gran gran conocedor del instrumento un gran conocedor del ritmo pero mira yo te voy a decir una cosa perdona que te contradiga Alberto yo no los llamaría sí todo lo contrario yo no pienso que ellos eran virtuosos yo creo que el virtuosismo de ellos radica en que tocaban juntos bueno que decía yo que que lejos de ser virtuosos porque Daringo Starr era un baterista normal sin embargo se compraba muy bien al grupo George Harrison no era un guitarrista como lo fue Jeff Beck o Eric Clapton o el otro o Jimmy Page pero sin embargo se acopla entonces los cuatro juntos sumaban o sea los cuatro juntos eran más que que cualquiera y eso es lo que hacían las voces esas voces Paul McCartney con John Lennon cuando se juntaban era un fenómeno exacto no eran ni Paul McCartney ni John Lennon cantaban como cantaba Little Richard o como cantaba Chuck Berry pero sí pero juntos eran insuperables o sea ellos aportaron eso la unidad la unidad o sea fíjate que sí tal cual y como tú recapituló lo que decías al principio Enrique muy bien para después compaginarlo con lo que dice Chiara tal cual llega a través del puerto por todo ese vínculo que surgió con Gran Bretaña luego de haber ganado la segunda guerra mundial esos eran dos grandes aliados del occidente que llegaron y todos empiezan empiezan a intercambiar culturalmente y totalmente reciben lo que lo que sea Little Richard reciben todo lo que se hace en Estados Unidos y lo amalgaman de una forma totalmente diferente le dan otro sonido al rock incluso levanta ciertas rencillas o ciertas suspicaces en Estados Unidos sobre todo por personajes como Elvis Presley pero al final terminaron cambiando y redefiniendo lo que fue y reivindican reivindican a los negros porque los Beatles reivindican tanto a Chuck Berry como a Little Richard ellos en los Estados Unidos los habían dejado de un lado en Estados Unidos el rock era blanco era Jerry Lee Lewis Elvis Presley Buddy Holly y son los Beatles los que arrancan reivindicando a a Little Richard que sin ellos no hubiera habido rock and roll no hubiese existido los Beatles hubiesen estado haciendo otras cosas ¿no? ¿quién sabe qué sería con Paul McCartney en este momento trabajando en el puerto de Liverpool ¿quién sabe? Mira te pregunto es un placer escucharlos de verdad ustedes que bueno abundan en este tema maravillosamente bien a mí me encanta hablar con la gente de mayor exacto mira pero se sabe a ciencia cierta cuando nace Beatles o ellos se habían reunido antes en otra agrupación tú puedes decir bueno ellos se presentaron la primera vez en tal parte o venían la pasaje se habla oficialmente cuando sacaron el primer disco de estudio que fue en el año en el año 63 pero ellos ya venían rodando desde hace mucho tiempo de hecho la primera una de las primeras formaciones se llama The Quarrymen ¿no? y luego es cuando suman se cambian el nombre de los Beatles y tienen ese primer digamos destello de fama en Alemania en la ciudad de Hamburgo que es ahí cuando quizás empiezan a sonar en otro país que no es el de ellos antes de volver otra vez a Dios y toda esta historia con el cor de la cabera si, Hamburgo no hubiera habido los Beatles porque es Hamburgo Hamburg esa es la ciudad que los realmente que los profesionaliza exactamente cuando suelen al ruedo cuando suelen al ruedo como tal y empiezan a afoguearse en lo que es el circuito de locales el circuito de contacto con el público es ahí cuando se podría decir que tuvieron ese primer contacto con la fama en una sociedad alemana imagínate la propia ciudad el primer éxito el tema que tú dices bueno esto rompió digamos la popularidad de los Beatles sí bueno desde ahí ya no hubo quien los parara ahí ya se convirtieron en eso es lo que te iba a preguntar pero un tema un tema que tú dijeras Chiara ¿cuál fue el primer tema? se lo pregunto a los dos tanto a Chiara como a Humberto primero el invitado ¿cuál fue el primer tema que tú escuchaste de los Beatles Humberto? mira el primer tema fue es raro se llama Real Love porque yo empecé a escuchar los Beatles en el año 96 cuando ese es el tema más loco que en mi vida en mi vida he escuchado ¿cómo se llama? Real Love el único que conoce ese tema eres tú pero pienso que tiene una historia yo empecé a escuchar los Beatles en el año 96 en esa época Paul George y Ringo que eran los tres que quedaban vivos en ese momento se reunieron para lanzar la serie de antologías la antología 1 y la antología 2 en ese momento era ese año de la antología 2 ellos empezaron a editar en esos discos aunque yo los compré en cassette como que las tomas diferentes tomas de los temas famosos las tomas que quedaron y gavetadas tomas que nunca salieron en los discos de estudios y también agarraron una canción que Lennon había grabado si mal no recuerdo solo con un piano y ellos le sumaron los otros instrumentos y esa canción es Real Love que se convirtió en uno de los sencillos de la antología 2 incluso tiene un video que yo llegué a ver por primera vez que fue la primera vez que escuché la canción que en Puma TV Esa emisora era de José Luis Rodríguez mira y tú Clara ¿cuál fue la primera canción de Los Pitos? Los Pitos Descarado el asunto Ah, me gusta mucho Death to Day Death to Day la verdad o sea que conocí quiénes eran Ah, Death to Day que bueno entiendo que es la canción más versionada en el planeta más de 7 millones de versiones es una cosa increíble ¿es así? Sí, bueno Sí, sí, sí Descarado la que le cantaba Cynthia Powell a Lennon después de que la de Boy se fue con Yoko Exacto Mira, mira vamos a darle las gracias Clara querida las gracias a Humberto por aceptar nuestra invitación y sobre todo por el tema que siempre los Beatles se agradecen No, totalmente gracias a ustedes y más que para hablar de una banda tan importante para mí porque yo podría decir que yo empecé a hacer o sea eso lo he ido digamos procesando con el tiempo periodismo cultural gracias a lo que comenzó cuando yo empecé a escuchar los Beatles cuando apenas dejaba la niñez y una banda Yo me crié yo me crié con los Beatles además en vivo o sea cada año esperaba el nuevo disco la primera canción fue el primer éxito que fue Please, Please Me esa fue la primera Exactamente Me la puso un cantante venezolano me la puso Rudy Marquez Rudy Marquez sí él me llevó a su casa yo me la encontré por ahí y me dijo Enrique ¿tú has escuchado los Beatles? No se me invitó a su casa y me puso Please, Please Me y desde ahí No hubo que al que le gusten los Beatles todo fue así desde la primera canción no hubo que en quien parar Los Beatles no es mi amigo además lo importante todo lo que ellos hicieron en tan poco tiempo porque todos sacaron 12 13 discos en menos de ¿qué? en menos de 63 al 69 70 hicieron Bueno, Berto un gran abrazo y muchas gracias Adiós Como dices tú que nos criamos escuchando Beatles pero seguiremos madurando escuchando Beatles A pesar de Bad Bunny Gracias mi amor Ya lo saben Alberto Sánchez Amaya periodista especializado en arte y cultura hablando de los Beatles Honda La Superestación presenta Arroz con Mango es el flow Arroz con Mango ¡Gracias! Música Gracias.